...organización de la CUNAR, el jefe de las rondas campesinas del departamento de San Martín. Bueno, ante todo, muy buenos días, un saludo cordial al congresista de Marachín, un saludo para todos los compañeros de la mesa, y los compañeros que nos acompañan de todas las regiones de las rondas campesinas del Perú. Creo que nosotros el día de ayer y el día de hoy ha sido esta gran preocupación de lo que ya se viene planteando y se viene solicitando al Congreso de la República. Y por lo tanto, todas las regiones tenemos la misma preocupación, y esta preocupación creo que nos va a llegar a la gran unificación de nuestras rondas campesinas y al mismo tiempo ser portadores a nuestras bases, a nuestros casarios y a nuestros centros poblados para unificarnos contra, digamos, de estas leyes que quieren, pues, lamentablemente, sacarnos de nuestras rondas campesinas del Perú. Y por lo tanto, creo que nosotros, como representantes de la región de San Martín, es la gran labor de llevar, pues, estos trabajos, de llevar estas propuestas y dar a conocer, y al mismo tiempo, plantear, si es que nos quieran negar nuestros compromisos que tenemos con la organización de las rondas campesinas, si es que nos quieran negar, tendremos que tomar las luchas, lo que está trazado ya dentro de las rondas campesinas en todo el Perú. Muchísimas gracias. Gracias.